A pesar de la lluvia se sigue trabajando en la Alameda. Así van los trabajos de la Alameda hoy 15 de noviembre de 2017. Quieren sacar esta Alameda para las festividades de diciembre. El trabajo de la Alcaldía y del Cali acá en Siloé. La Alameda acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Esos son los trabajos que están realizando aquí en esta Alameda. En la avenida de Los Erros. Siloé, Siloé, Fundación 1, 2, 3, 0. Así van los trabajos de la Alameda en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hay mucha gente trabajando. Este Siloé, Siloé, Fundación 1, 2, 3, 0. La Alameda, la postura de Alameda de Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica. La Alameda de Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica. A pesar de la fuerte lluvia de este día 15 de noviembre, los trabajos se intensifican en esta Alameda de Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramérica. Obras que embellecen a Siloé, obras que embellecen la Comunidad 20, y va a conectar directamente al Parque de la Alameda. Gracias.